Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo no un video review ni tampoco una noticia de alguno de mis temas favoritos pero lo que les voy a hablar de ahora es del álbum de la película My Little Pony película que como sabemos se había estrenado este año yo la fui a ver al cine hace casi dos meses y además tuve la suerte de encontrar, o sea, este álbum no lo compré sino que me lo regalaron me lo regalaron en un supermercado Jumbo acá en Santiago y bueno, decirles que no lo voy a tener, no pretendo completarlo porque no me interesan para nada los premios de este álbum pero bueno, ahora vamos a verlo bueno, aquí pueden ver, bueno, este es el mapa del país donde está desarrollado donde se ha desarrollado también la serie My Little Pony y la Magia de la Amistad y por supuesto My Little Pony la película el país mágico de Cuestria y bueno, aquí pueden verlo como yo ya les dije, no está completo y no pienso completarlo porque no estoy, como yo ya les dije, no estoy interesado en completar el álbum por ganar un premio bueno, es un álbum muy interesante y muy bonito también porque yo soy muy fanático de la serie My Little Pony y la Magia de la Amistad no soy, de hecho, soy más fanático de la serie actual que de las generaciones anteriores soy más fanático a esta generación de My Little Pony no soy tan fanático ni de G1, ni de G2, ni de G3, ni de G3.5 sino que de esta versión soy más fanático y bueno este álbum fue hecho por la editorial multinacional italiana Panini Panini creo este álbum y bueno, es un álbum muy bonito, muy interesante es un álbum muy bonito, muy interesante y me encantó mucho tenerlo y bueno, ahora lo voy a conservar como un objeto de colección porque ya a esta altura ya se debe haber acabado este álbum pero bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao